Sí, yo le estaba escribiendo porque es que pensé que lo que pasa es que no había percatado que tenía que entrar en otro link, entonces yo en el mismo pensé que me iba a quedar ahí, ¿verdad? Pero ya veo que no. No, 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 en este, en este, dígame. Bien, este, fíjese que quizás, este, bueno, yo le entiendo, le entiendo a ustedes, ustedes de poner atención y concentrarnos, ¿verdad? Este, quizá, no sé, con lo de las tareas, por ejemplo, hoy estudié haciéndola, hay un examen que quizás como no, no, hay que, hay que terminarlo mañana, ¿verdad? Ajá, ya las tareas de, ajá, ajá, las tareas, ajá, entonces las tareas ya las terminé todas y el examen, pero no me dejaba pasar, así que mañana voy a ver si me deja pasar. ¿El examen no la deja pasar? O sea, ya terminé las cuatro páginas, pero no se activa ya cuando, ya porque son cuatro páginas, ¿verdad? Mmm, pero ¿por qué no la deja pasar? No entiendo. Está como bloqueado como ya para, no sé cómo decirlo, a lo mejor mañana voy a revisarlo, a ver si puedo, si no le escribo cualquier cosita. No, muéstrame ahorita, muéstrame su computador. Hola, hola, mis hermanos. Permítame, tícher, voy a ver. Compártame su pantalla para ver qué es lo que usted ve. Deme un segundito, tícher. Para la tecnología no soy muy buena, voy a intentarlo. Claro que buena, usted solita se cohibe. No, estoy aprendiendo Quiero ver Aquí vamos Ingresar Tengo que poner mi correo aquí Prepara su pregunta Aquí está Vamos a ver Aquí están las cuatro partes Voy a compartir la pantalla Vamos a ver Ahí se puede ver Sí Ajá Vaya, esta es la última parte Dele dónde dice enviar Dele dónde dice enviar Enviando Se sacó 25 de 25 Ya no le demos otra vez Esto Vaya, y aquí El siguiente Eso es todo Ya terminó usted con todo Déjame ver ahorita el sistema Acá Deje de compartir pantalla Ok, ok Me salgo Dejar de compartir Ya vamos a ver Ahora aprendí algo nuevo Teacher para usted Enseñó computación También toca Ya va a ver Sí, eso que Siempre es Cuando tiene exámenes Siempre le va a dar abajo Donde dice Ajá, enviar Enviar Correcto Porque como ya no había Otra página Ah Mire, teacher Como el mediodía Yo estaba apurada Haciéndolo No tengo mucho tiempo En el trabajo Entonces yo me bloqueé Y dije yo Vaya, no me deja pasar Pero ya estaba hecho Sí Gracias Vaya, mire Aquí ya me aparece Todo azul Ya aparece todo Todo, todo Ya está completo Gracias Vaya Eso Y de ahí De ahí, teacher Pues yo Siento que su clase Queda bien clara Creo que Solo Me perdí La clase Del viernes Pero En cuanto tenga tiempo Voy a ver Un poquito La videoconferencia Para Ajá Menos mal que ahí está Porque sí El viernes No pude Tuve algo Personal ahí Súper importante Ok Así que Es la única Descarga el video Y ahí Ahí voy a poder verlo Porque hicimos práctica El viernes Ah Ok Ver cómo nos equivocamos Ver cómo Mejoramos Los errores Para que así Usted tenga más Para una vez Ok Pero la verdad Es que sí Me ha ayudado Bastante Y sí Queda bien claro Lo que usted Quítese el miedo Quítese el miedo Porque usted Sí Sabe Eso Pero como le Acabo de decir Usted sabe Pero está solita Se cohibe Por eso es que No Le cuesta Pero usted Ya tiene la respuesta Así es Ok Muchas gracias Oiga Muy amable ¿Alguna otra pregunta Angie? Este Con los documentos Estamos pendientes aún Porque ahora Le volví a recordar A mi compañera Que de contabilidad Que pasan todos Estamos ocupados Por lo que Le han pedido Para la beca No me la han mandado Y ya estamos A tiempo O ya estamos A distiempo Ya estamos A distiempo Señorita Mañana voy a tratar De que me lo manden Y a ver si todavía puedo Ok Pero es que a veces Eso ya no depende De mi respuesta Y con ellos Entiendo Hable con el De administración Por favor Porque si no Se va a ir En otro grupo No se va a ir Con sus compañeros No No quiero perdérmelo Porque ya agarramos El hilo Y no Porque como Si usted se atrasa Ellos siguen Los que están inscritos Siguen Sí Lo sé No Voy a tratar De hablar Mañana Y cuando ya lo tenga listo Voy a hablar A ver si aún Estoy a tiempo Sí Porque la meta Es empezar el lunes Otra vez Pero si en los papeles No pueden pasar Sí Si en los papeles Usted no puede pasar Vale Ok 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 Otra pregunta Gracias Oiga ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que ahí Estamos muy bien Muchas gracias Ok Oiga Sí Perfecto Sí, muchas gracias Díganme pues Palma ¿Qué le puedo ayudar? ¿Me tengo que salir? ¿O estoy? ¿Se puede salir? O si se quiere Y la explicación Que le voy a dar a él ¿Se puede quedar? Ah vaya Vamos a ver Voy a quedar Si no le molesta Mr. Palma No, para nada Para nada Díganlo Eso lo voy a compartir aquí Cuando ocupamos El literal es S Y ese ¿Verdad? Siempre la vamos a ocupar Cuando termina En En una Consonante O vocal Sí Y no Sí y no En este caso Con los plurales Que vamos a tener Sí tenemos Unos cambios Pero lo voy a mostrar acá Le voy a mostrar Una imagen Que he sacado acá Para que usted vea Cómo va Más o menos Pero deme un segundito La voy a buscar Ok Give me a moment Porque hay como unas reglas There are some rules That we need to follow Ok Hay reglas que debemos seguir Para escribir los plurales En inglés ¿Verdad? Entonces eso es lo que yo Les voy a mostrar ahorita Para que ustedes vean O sea En qué momento Usted le va a agregar La S En qué momento Le va a agregar La La ¿Cómo se llama? La I Y todo lo demás Ok Es un poquito largo Pero Vamos a ver Dejeme compartirle pantai Can you see my screen Ok Ok It says here Regular nouns Ok Regular nouns If they end with Like R G K La mayoría De sustantivos En inglés Solamente le vamos a agregar La S A la mayoría Pero hay algunos Que terminan Por ejemplo En S C H S H X O Z Que Los vamos a agregar Y S Eso es lo que vamos a estar preguntando ¿En qué momento? Entonces aquí tenemos One bus Two buses Match Matches Dish Dishes En qué momento se lo vamos a agregar Luego tenemos acá También Mr. Palmer Y Miss Angie Los Todos los nouns Que terminan con la letra F O F E En eso Les vamos a agregar Cuando se hacen en plural Por ejemplo Live Lives Wolf Wolf Life Lights Knife Knives Hay excepciones Y esas excepciones son Roof Roofs Cliffs Cliffs Ok Están las excepciones Ok Luego tenemos Ends in vowel Plus Y Aquellos nombres que terminan En una vocal Y la letra Y Solamente le vamos a agregar La S Los que terminan en consonante Más Y Entonces le vamos a En la consonante Le vamos a quitar la Y Y le vamos a agregar A S Los irregulares Men Men Child Children Foot Feet Ahora les dije otro Woman Women Women Woman Women I think there is a cat In my living room Ok Now These are the ones Then we have Todos los que terminan En vowel Right We have S Todos los que terminan En En Una vocal Y una letra O Solamente le vamos a agregar La S Ok Los que terminan En consonante Más la O Ahí es diferente Porque ahí le vamos a agregar E S Y luego No hay cambios En algunos Otros Substantivos Que fíjense Que no cambian Por ejemplo Pez Pez Fish Fish One fish Two fish No decimos fishes Ok Si decimos fish En fish Series Series One series Two series I am going to watch A series Of Netflix Una serie Voy a ver Pero digo One series One species Two species Ok Son palabras Que ya están Y que se pueden Que van a tener Así sus cambios Lo voy a dejar acá Para que le tomen Screenshot No sé si le van a tomar Screenshot Acá están los primeros dos Ok Ok Ahorita Ah ahorita Avísame ¿Ya? Ya Ya te he hecho Ya te he hecho Vale Y aquí está El último Ok Esa es prácticamente Como la regla Más Las reglas Más comunes Para hacer Los singulares A plurales Todos estos Son contables Ok Todos estos Son contables Nouns That's We have to Remember That All of them Are contables Nouns Ahora Déjenme aquí Tiene Algo otra Pregunta De eso Sé que son Un montón De De Información Vea De Sí Sí Any questions La otra Era La otra Era Sobre Sobre ¿Qué? Ahorita Dígame Angie le tomó Captura A la A la Información Ya estoy Interesante Porque me va a Servir Y mucho Sí Sí Está Muy Interesante Solo eso Quizás Dígame Solo eso Seguro Eso no me Deja No me Deja Me Claro Y También Quiero Ahora Ahora Sí Me Quedé Bien Con lo que Estábamos viendo Ahora Creo que ¿Cómo? Con lo que Estábamos viendo Ahora Con los Before Nouns Before Nouns Ajá No No Es posible Y Lo negar Ah Solo son Adjetivos Ajá Ah Los Adjetivos Ajá Solo Permítanme No Estaba Voy a Compartir Aquí Aquí Estaba Preguntándole Nelson Que Había una Negativa Que Llevaba They are Que era The small office Que si Podíamos Cambiarle Ahí There is Sí Lo podemos Cambiar Lo podemos Cambiar No hay Ningún No 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 Distorsiona La pregunta No Lo que Pasa Es que Aquí Los Adjetivos Pero No sé No Entendía Cuál Era el Problema En Cambiarlos O No O sea Yo tengo Algo En El Hecho Que sea Positivo Negativo El Adjetivo No Significa Que No Pueda Hacer En Plural El Sustantivo Ok Puedo Decir There Are Five Ugly Cellphones In My House There Are Five Ugly Cellphones In My House There Is One Ugly Cellphone In My House O sea Eso No Habría Ningún Ningún Problema Lo que Pasa Es que Él No Sé Cuál Era Su No Sé Qué Vio Él No No Le Entendí Esa Parte Como Como En Las En Los ejemplos Que teníamos Me Imaginé Que Y Se Confundió Porque Como En Las Posibles Íbamos A Poner There Is Y En Las Negatives Íbamos A Poner There Are O They Are Not Y Como Veo Aquí Quizás El Que 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 Había Una Una They Are Small Office Pensó Que Era A Dónde Estaba No Se La Podía They Are Small Office Pero Es Que Eso Solamente Le Está Diciendo Que Hay Oficinas Pequeñas Eso Es Todo Hay Oficinas Pequeñas Entonces Si Puedes Ir There Is A Small Office Hay Una Oficina Pequeña ¿Qué Todavía Se Vamos A Ocupar Cuando Estamos Refiriéndonos A Una Eh Alguna Acción Que Que No Les Gusta Eh No Es Estamos Describiendo Lugares O Cosas Con Cosas Que Por Ejemplo Cuando Yo Le There Are Comfortable Rooms Es Que Usted Va Y Es Un Lugar Amplio Cómodo Son Salas Salones O Lugares Amplios Que Son Cómodos Que Usted Va Y Se Siente Que Hay Que Galán Estar Acá Pero Si Yo Digo There Is A Narrow Room O sea Usted Va Llegar Y Va Llegar A Ese Cuarto O A Ese Lugar Y El Cuarto O Lugar Va A Ser Pequeño Entonces Usted Va A Decir No No Es Algo Bueno No Es Positivo Este Lugar O sea No Me Con Positivos Y Negativos Los Positivos Y Los Negativos Y Ya está Sí ¿Alguna Otra Pregunta? Esa era Mi Pregunta Angela No No Este Entendí Eso De las Quizás Algo Que En Lo Negativo Que Algo Que No Que No Nos Gustara Verdad No No Es Que No Nos Gustara Sino Que Lo Que Acaba De Explicar La Ticha Sí Ajá Que No No Nos Gusta Porque No Es Algo Bueno No Es Algo Bueno Sí Ok Ticha Ok Perfecto Otra Pregunta Mister Palma Solo Eso 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 No Me Ha Quedado Muy Bien Sí Ok Eso No Me Ha Quedado Muy Acabas Ok Ok So There If You Have No Questions Entonces Nos Quedamos Viendo Ok See you Tomorrow Then Thank You Thank You Bye 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 Good Bye Bye Angela Bye Feliz noche Feliz noche Mr. Palma Bye Gracias. 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 Gracias.